Lo que no permite que el mundo sea feliz, creo que es la envidia de la persona. El mundo está enfermo de envidia, me parece. Y no le permiten a uno que pueda ni siquiera intentar ser feliz. Yo creo que lo más importante es el amor, el vivir con amor, tenerle amor a la vida, a los animales y a las muchachas también. Gracias.